Y un viejo dicho dice que vale más una imagen que mil palabras y en este caso tanto las imágenes como las palabras provienen de manzanilleros cansados de abordar el tema sanitario en su ciudad sin que nadie le ponga un punto final al desastroso estado del alcantarillado. Como verán el pésimo estado del sistema de desagües propicia la propagación de enfermedades altamente contagiosas que en casos han llegado a ser mortales. Como arroyos imparables e interminables las aguas albañales de algunas calles de manzanillo ya son parte del paisaje cotidiano. Desde hace años hay serios problemas de roturas e insuficiencia en el sistema de acueducto y alcantarillado. Tan lejos como en el año 2004 se prometieron recursos para restaurar debidamente el acueducto pero nada para mejorar ha sucedido. La forma festinada y desordenada e incontrolada en que se hizo el acueducto provocó evidentemente el desastre del cólera entre otras cosas porque no se olviden que unos meses antes que explotara el tema del cólera el consejo de estado ministro se reunió para evaluar el defalco, el fraude y la mala realización del acueducto de manzanillo. Según relatan los vecinos la situación continúa agravándose. La acumulación de desechos en las calles impide a los trabajadores comunales mantener higiénica la ciudad. Mientras tanto las autoridades repiten una y otra vez que ahora no hay dinero disponible para reparar lo que una vez prometieron. Esas son inversiones que se necesitan y no lo tienen en el plan de la economía, no lo tienen planificado todavía, de esto estamos hablando de años. Esta crisis propicia la elevación de casos de cólera, dengue y enfermedades diarreicas. El gobierno culpa a la población y a los cuentapropistas responsabilidad que niega un especialista en la isla. Siempre busca un chivo expiatorio y quieren eludir la altísima responsabilidad que tienen en esta grave situación, que no es cuestión de un día, son años de abandono, son años de falta de acción, de tener un programa sólido. La carencia de agua potable es también motivo de preocupación entre la población manzanillera. Hay gente que prácticamente no le llega el agua por esas mismas cosas, tuberías rotas, y no solamente aquí, es por y por allá en casi todo el municipio de Manzanilla. Mientras los años pasan, tanto las quejas como las aguas albañales prosiguen su curso en Manzanillo. Las autoridades sanitarias en Holguín han reconocido por lo menos 300 casos de cólera y otras afecciones diarreicas, algunos de los cuales son calificados de gravedad. Sin embargo, como quedó planteado en las declaraciones recogidas desde esa ciudad, no se atacan con seriedad las causas del problema.